A ver, intentad agruparos todos A ser posible en mitad del fuego Si tenéis poción de fuego Porque no entran los zombies ¡Vamos, no te lleves! ¡Bien! 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 ¡Va, vaya! ¿Qué ha sido? X-Ray Vale, 30 francos por segundo No está ni medio mal La conexión sobre la spotcla En el resto de... La proyecto Bueno, que le vaya tirones Hacemos un poco de acobio por ahí ¿Dónde estaba en el vídeo, no? Por atrás, detrás del cámara Uy, no me he despeñao Es el que va acomodando la cámara Es que voy con... Es el que limpia... Es el que va tirando el cable El que limpia la cámara El del sonido, el del sonido El que lleva la gitafa Buscar vuestro cofre Y de vuestro cofre coger las chismas de leche Las pociones Es hay, bichos, soger Falta mano, falta Dani ¿El Drenkir no viene? No, no está, no Hala, hacer recuento de material Y aquí no se puede salir para luego volver, eh Ya, mirad que tengáis las pociones Que tengáis flechas Que tengáis comida Vale, pues venga, estamos todos listos, ¿no? Sí, digo yo que se podrá ir en mitad, ¿no? Que esté listo o que salte Más segundos Vale, antes de poner el comando soger Lo que hay que hacer es tomarnos la poción de fuerza, velocidad y fuego Por si acaso entramos allí en un abacanal, ¿sabes? De acuerdo, fuerza, velocidad y fuego 8 minutos desde el momento que lo veamos ¿Tenemos 8 minutos para acabar con el dragón? No, tenemos ¿Por qué te crees que son 3 pociones? A ver, la de velocidad y la de fuerza es porque somos por 2 Tienes 3 pociones de resistencia al fuego, Dani Vale 24 minutos ahí va a matar al dragón He tardado 2 minutos en matarle yo solo Esos eran los números que quería oír Joder, que proveer es, ¿no, diablo? Joder No le conoces tú Estoy en el servidor mío de pruebas Estaba probando también el... Cuando me ha dicho Sota que lo de... Me recomendó Sota que hiciera la prueba Estaba probando también lo del MCMMO Tenía la archería el 2000 Que hago 200 de daño de cada flecha Pues le sacaba 30 y pico por cada flechazo que le endiñaba Ahora venga, tomaos las pociones Pero si no te haces ahí Vale, no os toméis las pociones Uy Hicimos un segundo más y me la tomo Me cago en Dios Si iremos algún día Al final salimos de aquí a las 10 de la noche Ya verás Hala, pues tomad las pociones ¿Las tomamos ya? Si Y ella no va con el comando Y poneros una poción de resistencia a fuego encima en el inventario por si acaso El comando es este EV Oh, mira De acuerdo Alguien ha sido valiente que lo hace primero Pues secamos al batido Hala Listos Cuando queráis Yo ya estoy Vale, pues vámonos con Tessay que ya está lleno partiendo 3, 2, 1 Hostia, se me ha entrado colega, me ha aparecido el dragón ¡Hala! ¡Que digas unas torres fuera! ¡Hala! ¡Que digas unas torres fuera! ¡Hala, chavales! ¡Hala! ¡Hala, chavales! ¡Hala, chavales! ¡Hala, chavales! ¡Hala! ¡Hala, chavales! Bicho, dispara primero las torres Puta ralentización, miramos, son muertos. Ya sé lo que voy a hacer, voy a ir cada 10 segundos con el Minecraft normal. Voy a ir con el Minecraft normal y cada 10 segundos me echará, pero volveré. Cuidado por la espalda. Otra rota. Yo es que no las veo las torres. ¿Queda alguna? Ah, sí. Yo no se me rompe, le estoy disparando aquí a una y de manera. ¡Mierda, le he dado una guerra, tío! ¡Date la muerte y pégale sobre! Y ponte la calabaza que no la llevas. Desconectate que te van a follar. Coño que sí me han follado. ¡Madrid! Joder, ves que con el Minecraft normal me va de puta madre. Va a charme, va a charme, va a charme. ¿Dónde está el portal? ¿Portal? ¿Dónde está el sitio este para ir allí? El end. El end se va por el comando. Sí. Te voy a ir con el... Te va a echar los 30 segundos y no va a servir de nada. Es que con el fondo me puedo meter, pues me meto con el otro. Pero para que te eche, para gastar una estrella. Pero si me echa, me echa, o sea, ¿vuelvo allí o...? Ni idea. Yo por si acaso no la haría. Cuando una estrella... Está regenerando la vida, eh. Sí, sí, sí. Lo que significa que tiene que haber una torre más. Hay una torre aquí y no puedo romperla. ¿Dónde he dicho? Por aquí, seguidme. Aquí hay una torre. Hay una torre por ahí. He visto una aquí. Aquí hay una pequeña. Vale. Y de manera. Di coordenadas solo y con cuidado diablo. Ya no la veo tampoco, eh. Después, en menos 40. Y... Z13. Estoy con diablo aquí. Acabo de romper otra. Eh... Voy, bicho. Menos 40. Tres. File épico, eh. Me había venido sin la calabaza. Me había venido sin la desapuesta. Ah, vale. He visto una chiquitilla. Bueno, ya va, sobre. Cuidado. Me voy a meter más por aquí. Vale, esa ha roto ya. Por aquí que no tenemos. Vale, sí, es sobre el que he estado aquí ya, ¿no? Cuidado, Manu. Sol. Puto dragón que me muere. Oh, puta. Menos me ha quitado poca vida. Mira, Soger, aquí más. Pero no lo puedes disparar tú. Sí, joder, pero para ir más rápido hay dos. Estamos cada uno en una puta punta, eh. No sabemos dónde coño están las cosas, eh. Yo aviso que las pociones tienen una resistencia finita. Yo ya he gastado dos. Sí, las hemos gastado todas. Vale, ya he roto otra. Es que hay un porrón de mierdas de estas, tío. Aquí hay una y no se rompe, eh. Le estoy disparando y no se rompe. Tiene que tener una cosa que gira encima. Si no, ya está rota. Ah, vale. Joder. Estáis como para escribir una enciclopedia con vosotros. Ya, ya puede ser que no haya ninguna. Hay una aquí y una torre muy alta. Joder, yo no logro poner nada encima. Sigue. Ya se le bajó la vida, eh. Dale. Vamos a enchufarle al hijo de puta. Cuando baje. Cuando baje, no liéis a darle. A ver si baja al hijo de puta. Que viene, viene. Le he dado al cabrón. Vamos, ahí esa es la buena. Lol. Me va, me va. Me funciona el Spurge. Bien. Pues si quieres vente. Tómate la opción escala en tu baúl. A ver. Eh. Cógete tu armadura. ¿Qué tal? Arriba hay un baúl con tu nombre. Te coge la estrella del... La estrella que hay en el baúl ese. Pon. ITW. War. Espacio. Espacio. A ver. Espacio. Espacio. D. Barra baja. Toma, le he dado. Ya está al par de zinc. Hunniás entra en tu mano. Es una pared que se pe знаете como en el baúl. pendientes todos del tiempo que le quedan las funciones hay que matarle rápido tío vale que me tengo que llevar no hacen daño no hacen daño intentad poneros juntos para que el dragón siempre venga en la misma dirección vale ya esta a mi me quedan dos minutos de pociones un minuto 15 a mi de la primera situación pues yo poco ¿no? hombre Alvin no se si se abre algo por aqui si le puedes llevar alguna pocion para Diablo a mi me queda una todavía eh ah vale dejadle que se acerque mas si no no le damos tío eh vale como era el comando como era el comando como era el comando como era el comando corre Alvin ITW guard eso ITW 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 espacio guard espacio y y corre que le quedan 60 de vida alguien me dice donde estoy que no me veo acabas de morir te han matado un villager joder me ha quedado la pantalla mirando al cielo colega me cago en dios eso no ha pasado ni antes nada pero no ha recuperado vida tu no veo nada te corre te diablo alguien sabe donde esta el que no le diablo el puto dragón diablo lotto ha vencido al dragón vale diablo lotto ha sido vencido por el dragón vale lo habia leido al revese no ha sido vencido por el dragón y ha recuperado vida me ha matado me cago en su puta madre mientras os mate los villagerino el dragón es que a mi el problema no era el puto dragón joder es que no veia pero se me ha quedado la pantalla para arriba me estaba pegando algo y no sabia que coño era los que quedamos están son demasiado blaze tío pues hay que empezar acá a vendimiarlo esta recuperando vida si si ahi va un poco lagado lo que significa que queda una torre activa vale bicho muerto no lo que significa que le estan dando vida a los muertos no esta recuperando vida por los que mueren joder yo le toge las cosas al puto donde esta el cabron esta arriba ya lo he visto hola malo son las pociones voy a coger yo todas las que tenemos en los cofres y voy a empezar a tirarlas por ahí este nadie coño no lo veo donde coño esta shoker quedate aquí conmigo y esperamos a que baje mierda no se donde esta pfff es que con el fogon ah miralo 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 aquí se esta bien aquí no hay ni fuego ni nada si 148 de vida bien dan dale 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 hay que agruparse estamos agrupados aqui menos dan esta un poco mas lejos con los bicho vámonos malo ha muerto no eso es que le das al dragón lo que pone es que le doy morir es de feato ostias que las putas bolas de fuego sueltan fuego bajo apaña una estrella por ahí sabe bicho voy hay una estrella aqui en el cofre de drenguis que me quedo si la calabaza voy aqui coge de los cofres de arriba metio calabazas en cada cofre de consumibles vale 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 ya coge abajo la estrella de dan de cualquiera busca una estrella un cofre que no ya se haya cogido drenguis esta aqui este de aqui en el fondo hay esta el dragón aqui aqui vale joder que matan sacos rabia joder que matan sacos rabia no se donde coño esta la gente no se donde coño esta la gente no se donde coño esta la gente dame un escordan vale aqui por ejemplo apaña que se quema antes las he tirado detras no las veo vale dos veces dos veces vamos que le queda poca al hijo de puta y hay un parro de fuego que me he equivocado me cago en dios tirarme una flecha tirarme una flecha que me he equivocado y he cogido una pala yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo diablo do si si toma manu coge esas dos pociones vale vale se las ha llevado bicho el que da igual yo tengo yo tengo toma 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 ¿Dónde está, tío? Que no lo veo. Ahí lo ha echado. Míralo, míralo. ¿A quién más le hacen falta pociones? A mí no en el momento. Si lo matamos rápido... Le queda ganada, hombre. Que reventaras, hijo de puta. ¿Qué baja? A ver, intentad agruparos todos. A ser posible en mitad del fuego. Si tenéis poción de fuego. Porque no entran los zombies. Venga, nueve. Venga, nueve. ¡Va, vaya! ¿Qué ha sido? Todos, hemos sido todos. ¡Gracias! 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 No se, no se, no se. Ahí me sufre que nada. Ay, palo, déjame una perla, que no tengo perla. Manu, quítate, quítate de ahí. Me cago en la madre que me parío. ¿y esto? Oye, epic file, chaval. ¿Y tú sabes lo de los dos?